No, pues, eh, hice la tarea, eh. Esta vez, si te ves medio jodido, no lo voy a negar. Hostia madre, aquí hay yo. Me salió fachero. Es hora de levantarte. Tengo ropa puesta. Tengo ropa puesta. Verga, güey. Un chingo en cargar. Este, güey. Tengo ropa puesta. Tengo ropa puesta. Tengo ropa puesta. Tengo ropa puesta. ¿Qué es eso? Uy, qué miedo Voy a ver Uy, a ver Uy, a ver, me estoy duchando, amigos Puedo ver el pito No me puedo ver el pito Espérenme, porque No sé por qué Yo quería ir a Twitch y se me terminó lleno la aplicación del banco Tomar Ah, huevito, la de volver al futuro, chat Ahí está Creo que ya los puedo ver Buenas, Wader No cambia, WTF No cambia, WTF Estamos en contacto ¡Y yo lo hice! ¡Oh! ¡Coronavirus! ¡Ojo niños! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Wiii! ¡Wiii! Ya no va a haber polic ¿Has visto eso? ¿Qué mierda? ¿Tienen todos calzones aquí o qué? ¡Wiii! ¡Hala! ¡Hala! ¿Tienes de ropa, amigo? ¿Puedo vender cosas, no? Con ... ¿Quién suena! Con ... Con ... ... ... ... Se ve medio jodido en el futuro. Espero que no sea nuestro futuro. Oye amigo... Si supieras. Un rato y ganarte unos series de paso y un torneo de lucha en marcha Es cuando las cosas de Carmen se las hacen primero en saberlo No le tengo las misiones, trabajos principales Completos, ah ok Vamos a irnos de aquí Pero dos preguntas, ¿qué pasó Gael? Está mejor que Latam Mejor que Latinoamérica, Simón ¿Puedo hacer 12 horas? No No, no creo Pensaba que sí Pero empecé muy tarde Si no, sí lo hacía Lo voy a dejar un poquito como Por... 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 Ay, no sabría decirte Es mentiroso Probablemente lo deje en 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9 En 9 o 10 horas O un poquito menos, tal vez 8 horas Es mentiroso Pero no es que sea mentiroso Es que tuve un pedo Si no, sí lo hacía Porque... Este... Si no, sí la hacía Porque... Ahorita estoy viendo Y me están chingando con unos mensajes Así que estoy en chinga Ok. Agrego la portada. Les digo, si no, si la hacía. Ah, la madre. ¿Vieron eso? No mames. ¿Cuánto ya ves de que prendiste? Desprendí como a las 6. ¿Qué pido, güey? ¿Van a meter ba? Llevo como 6, 5 horas y media. Llevo como 6, 5 horas y media. Llevo como 6, 5 horas y media. ¿Y qué? Nada. ¿Muera para ver las misiones? ¿Pase de datos? Cochino. No me banean, güey. No me banean, güey. Y podemos caer en el señor Vector. Esta vez aún no me convence. Fíjate que hay un pedo y es que las texturas no están cargando bien. No sé si ya pusieron el parche. Pero no cargan bien, se ven raras. Mi personaje está raro. Pero es hecho por Betesda, la verdad que sí, güey. Como que está muy extraño, está muy extraño. Pero o sea, sí me gusta, sí me está convenciendo. Más que nada, pues, hay cositas que sí, güey. Qué chiquito, pero hay otros que digo, güey. Hola. Miren. Miren, por ejemplo. Bueno, no sé si sea yo. Ahorita cuando estamos en una cinemática, en una cinemática no cargo las texturas. Miren. 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 Tienen ganas de probarlo sin la capturadora Porque también eso puede que el... Pero... Cagado Me ocuparía verlo sin la capturadora Un poquito más HD aquí en la tele Pero estoy indeciso Por aquí, ¿no? ¿Bajar todavía? De la verga esta madre no se quiere Pero se tardaba en un verga Ya sé, uy Lo que le está diciendo a mi papá Uy, te tardaba en un chorro y tienen un hijo incompleto ¿Estas en una situación? La salud es el que viviste de un portador Una semana, ya está listo Y la mejor La salud es el que espera Si, esta. T-Bug me ha enviado ¿Y que harías algo? Te llamo siempre bienvenido. ¿Qué es lo que quieres que haga? Si, si, si. No, no. Ya no leí bien. ¿Tienes algo de NOVA para vender? Si lo puedes, lo que ocupo ¿Cómo me lo equipo? ¿Inventario? Ah, Cyberware ¿Cómo funciona? ¿Alguien punk en la calle? ¿Le puedes poner en español que lo flipas? No he checado No, no solo alguien punk Por el counter Nos fijamos de Cyberdex Pero si vienes recomendado Y tú sabes lo que estás buscando Estoy seguro de que lo encontrarás ¿Loco se llama? A ver... Por ejemplo... Que bien extraño... Ah, tengo que subir ¿Y cómo subo? ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué ocupo subir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Voy! Listo, ¿no? El ping Cyberdex dijo la señora ¿R terminóis Ok... ... Ah, pues ya está Completado Nice Ahora aguántenme que voy por algo de comer, chicos Ahí vengo Montarlo Ojo suave el hacker ¿Quién? Hacker Uy, güey Listo No está lista la comida Pero ahorita me van a hacer los cochos Ya saben, voy a comer una sal ¿Se puede enterar la tula robótica? Creo que sí Porque solo había goti Sería chido Pero es que yo no le puse la tula O sea, haz de cuenta que Le puse en que yo no quería Este, ¿cómo se dice? Le puse que yo no quería Algo de... Ay, ¿cómo se llama? Ya no... Vamos, vamos, llámanos ¡Mandé! Hay que empezar lo del trabajo, lo de los trabajos ¡Mandé! Ok Ahí vengo, ahí vengo, ahora sí, ahí vengo Ahí vengo ¡Mandé! 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 ¿Escucharon? Y qué cuentan en chat No, mi mamá, no debí de haber dicho eso No debí de haber dicho eso ¡Mandé! ¡Mandé! ¡Asesino! ¡No la maté! ¡Gruzamente no la maté! ¡No! ¡No! ¡Mandé! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mandé! ¿Estás grabando otra vez? Supongo Ellos ya me conocen ¿Qué? ¿Qué? Hagamos como que si esa bomba no hubiera sido arrojada ¿Cómo estás? ¿Es que era todo esto? ¿Cómo andas? O sea, Michelle está como estrellado con media pantalla Voy a regalarlo Me encanta este juego, es un goti, amigos ¿Qué tal? Bien, miren aquí andamos jugando el Cyberpunk Ah, miren aquí puedo poner las armas No hombre, ni 07 Mientras se descargaba el Ford Ah, qué chingón Estaba jetón No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No 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 Bueno, ese va a ser mi regalo de cumple. Me gusta, pero está bien extraño, un poquito desesperante. ¿Cómo se dice? El modo de los controles. No me vas a sacar dinero. No me vas a sacar dinero de todo. No me vas a sacar dinero de todo y no me vas a sacar dinero de todo. ¿Es que te pones un 100 para mí? ¿Qué soy yo? ¿Un bank? ¡Vale, no! ¡No puedes hacer cambios! Espero que hagas directo, no, falta 9 días para mi cumple. Espero que hagas directo porque contigo quiero vivir los últimos minutos de mi cumple porque no tengo amigos. ¿Qué quieres hacer por tu cumpleaños? ¿Qué puñetas no va a hablar? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita tengo que buscar a una policía, pero estoy preguntando por ella en un mercado. Es solo que está bien raro porque uno me pide... Pues lana, y yo no le quiero dar lana. ¡Hola, chico! Puedo darte una gran danza. ¿Has visto a ella alrededor? Depende. ¿Eres un copo? No. La señora que estoy buscando es... Esa chiquita. ¿Quieres ir al cumpleaños? Te va a costar. No hago nada por libre. No hay manera. No hay lugar para encontrarme. No hay lugar para comprarme. O sea. Vamos a un poquito, ¿no? Donde es mi cumple. Gael, tranqui, ya casi cumples ¡Ojo! Ahora viene en español No tengo razón para vivir ¿Cuánto dinero tengo a todo esto? No tengo 900 No puedo dar nada a estos cabrones No puedo dar nada a este Me estoy listo Me estoy listo Me estoy listo Mi corazón está rumbiendo Veamos ver qué tienes Oh Esa fripas son frescas Seguimos desde la mejor equipaje de la ciudad de Night City AQUAFARM ¿Dónde piensas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el Pacífico? Ese tránsito en el mar no te hace mal. Te hace enfermo. ¿Pero qué hay? ¡Ey! ¿Qué tal? Ah, no. ¿Puedes jugar? Sí, estoy jugando. ¿Puedes jugar? ¿La compu? Sí. ¿Pueden estar en el... ¿Está bien? Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Estoy listo. Son municiones bien raras y luego, por ejemplo, le puedes ver un poquito. Bueno, no me preocupo. No se le puede venir. Este tipo de cocina. También, y... mapas. ¿Cómo? Pará. ¿Qué? Pará. ¿Qué? Silence o sangre fría. Hola familiar, salud. aumenta lațica de RAM, ok, sylef Jesu Corre Rápido. excepción. ¿Tú viste esto? Todavía no lo entiendo El piso 303 Pero es que su poder es mucho caminar ¿Tu casa está embrujada? ¿Por qué mi casa está embrujada? ¿Por mi hermano gritando? Estoy enojado ¿Por qué? ¿Por qué? Este es para todo Ah, sí, Jarete es mi hermanito ¿Está enojado? ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien? Ay, ¿qué? Estoy dando con la A But, Mr.Puggins ¡Shh! Un saludo protocolo de invasión a ver este vagón logración de la invasión de protocolo me voy por acá por la policía como voy a entrar si estás en el motel uy no mira wey como como esperan que lo abra como esperan que lo abra eh no manchen raza no lo puedo abrir monos ah yes como le abro habilidad técnica Wey, utilizando la puta habilidad técnica No te piden cosas wey Goti Está bien extraño, no sé qué me están pidiendo ahí Protocolo de invasión Como que wey ¿Qué me están pidiendo? No sé qué me piden ¿Por qué me piden eso? Mira, aquí por ejemplo no puedo hacer nada Y pedo No puedo hacer nada Vale madres Ah, por ejemplo, esta sí la puedo utilizar Uy no, eso era en puta Estoy enputado, no me tengo que chale Local Pista de huéspedes Ana nos dio apellido de reservar prolongada un mes Para la distancia Uy Ok 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 Con la puerta de arriba todavía puedo utilizar habilidad técnica. Ah, mira, de hecho, ahí está. Ahí está arriba, ahí está arriba. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay ahí arriba? No hay nada, ¿verdad? Ok. Puedo ir a la puerta de abajo e intentar subir. Vamos. Es un pedo. Pues está sentado. Hey. Ah. Ahí también me voy a hacer algo de comer sobre, sobre. ¿Qué es? Hay dos dispositivos conectados. Hubiera venido literal acá. No hubiera tenido que gastar nada de dinero. No hubiera tenido que gastar nada de dinero. Así. ¿E9? ¿E39? 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 No mames No se Mami Otra vez 55 55 Ah, ok, ya entendí Podía Ok, ok, ok Ahora Tengo Una puerta por aquí Y 3 Ok Lebrador con tachas, que pedo Que gusto No Creo que por aquí puedo subir, no? No Que debe de haber una forma Que pueda Subir Ah, huevo No 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 Lo logré No 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 ¡Vamos! No hay muchos juguetes sexuales ahí tirados. ¿Estás jugando? No mames, Gotti, wey. ¡Ah, es que es un cholo volador! ¡Es un cholo volador, amigos! ¡Eso es el futuro! ¡Listo, lo completamos! Ok. Base de datos, ¿dónde está para las misiones? Cada vez que vamos a Huaca, a ese salón... ...que es muy peculiar, en fin, te puedo dar como especial para el trabajo. Dos contrincantes para llegar a la ronda final. Vamos a seguir este objetivo y luego nos vamos al Matasanos. ¡Ay, tengo que esperar a que termine el bloqueo! ¡Ni pedo! Me desespero bastante de no saber qué puedo con el diario. De aquí. ¿Puedo robar un carro? Hola. Sí. No he escuchado, pero... Uy. Ok. Creo que no puedo robar un carro. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Grandes, grandes! ¡Grandes, grandes ahí! Vamos, 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 vamos. ¡Ven! ¡Ah! Ah, la radio Vamos a pegarla, vamos Vamos a pegarla ¿Vos borras aquí está? ¡Era wey, que wey! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Era wey, no puedo hacerle como el GTA! ¡Ah, ¿cuántas las estrellas? ¡Cuántas las estrellas! ¡Vamos! 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 ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡No puedo escapar! ¡Está la policía siguidome! ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Escapé de la policía? Con el GTA ¡Fuego! ¡Hola, Jackie! ¿Qué comes? ¿Le gusta el chile? ¿Qué es GTA? ¡Date cuenta! ¡No! ¿En qué me senté? ¡Gracias a todos! Ya acabamos ¿Y de qué va el trabajo? ¿Y por qué es el chile? ¿Nosotros queríamos salir en un pie? ¡Nosotros queríamos decirte todo lo mismo! ¡Fuego a fuego! ¡No hay presencia! Pero, uh... ¿Esto es lo que pasa? Es correcto, ¿no? ¿No es lo que pasa? ¿Y por qué yo? ¿Dónde tengo que ir? ¿T-Bug trae estrellas sin mí? ¿Checarme? Ah, que estoy mal con la avería del sistema Contra el padre o Wakan? ¡Qué caco! ¿Me entiendes, Vendez? Conozco bien a los Fixers ¡No me meten a los Fixers! ¡Castan a un cliente! ¡Castan a los gongos más baratos para hacer el trabajo! ¡Y luego caen a su cuerpo en un desfile! ¡Oh, mierda! ¡Hace el dedo en la cabeza, V! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy lleno! ¡Muchas ruedas! ¡Déjame a mi chico ayer para secundar los dedos Después de nuestros, uh... ¡Gracias, Jack! ¡Muchas apreciado! ¡Es un trabajo de top-notch que Miguel ha hecho! ¡Ride como se ve! ¡Factory New! ¡Veremos ver sobre eso! ¿Estamos rolling o qué? ¡Vamos a sentir esta fábrica nueva, ¿verdad? ¡Miren el carro que robé! ¡Hombre carnal! ¡Como un nuevo! Primero, Ripperduck y Holmes. ¡Eso es fácil con el gas, ¿eh? ¡Pero comí! ¡Eso es un chalancero! ¡Pero comí a Salomon! ¡Pero comí a parar por Vicks, ¿verdad? ¡Muy dulce! ¡Uy, no! ¡Dulce como el Gersa! ¡Hombre, el Gersa! ¡Ayer me pasó justo unas dudas! ¡Hombre, pinche Gersa! ¡Suscríbete al Gersa! ¡Hombre, pinche Gersa! ¡Hombre, pinche Gersa! ¿Por qué tus ojos no pertenecen a ti, o más, no solo a ti? ¿Ves realmente crees que esos ojos han resistido la tentación de los que se descanse? Cameras están alrededor de nosotros, incluso dentro de nosotros. Tu alegrías, tu preocupación, tu vida, para ellos es todo un espectáculo. Si alguien miraba y daba una mierda, tendría la mitad de las ciudades en el mundo y la mitad de sus corpos en mi cabeza. Y si tú eres su padre, que no sabía que se descanse, sus secretos agendas. ¿Por qué? ¿Pero quién es esos, que siguen todos los pasos que te preguntan? ¿Por qué los titanes de la entertainment en Alpha Centauri? ¿Por qué? ¡En su gracia! ¡Van a su gracia! ¡Oh, Dios mío! ¡El Dr. Vector ve a ti ahora! ¡Soy la chica! ¡Soy la chica! ¡Soy la chica! ¡Me y Misty con un pequeño cocina que haré! ¡Vamos a hacer un secreto de gobierno! ¡Abre tu mente antes de que... ¡Porque yo soy! ¡Alguna vez! ¡No es la victoria que te vive! ¡Pero! ¡También tenemos un nuevo trabajo que está en la noche! ¡No me haganme! ¡No me haganme! El Cyberware sigue siendo un peligroso procedimiento de vestido, que es uno de los especialistas que la FBI pueden llevar a campo, los matazanos. Hay varios matazanos representados por Night City, que ofrecen una amplia gama de mejores de Cyberware. Oh, wow. ¿Qué le dame hoy a la plaza? Last gig. Tengo que bajar a un cliente. Creo que podría haber llegado a la espalda. Experienzando migraines, nausea, hypersensitividad a las luces brillantes. Old Kid and Caboodle. Ok, Kid. Nosotros vamos a cerrar en un flash. Además de eso, ¿cómo son las cosas? ¿Qué es el dex? Meta un nuevo fixer. Me da un trabajo. Use dex a gestión. Con la cantidad de la vida. No confundir que estás moviendo. ¿Pero algo que no te dice, Vic? Mantén tu guardas, eso es todo. He escuchado algunas cosas sobre dex. No es tan caliente como se hace que se hagan. Necesito un nuevo kit, pero herramientas, no toques, Vic. Una misión y un buen agarre. Ay, para agarrar las niñas al ejército. ¡Hijo de su madre! Finalmente... Vic, la mierda está en realidad. Tengo un trabajo en Dexter Sean. Haciendo las grandes leyes. Necesito que pueda performar. ¿El Dexter DeSean? Bueno, eso es algo. Pero déjame mirar. ¿Qué haces? Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿En qué sentido? No, no, no. No, no, no. Me encanta. ¿No? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Le traeré a los edis después, con interés. Sabes que lo haré. Ah, sí tengo el dinero. Sí tengo el dinero, qué pendejo. Abríame el sistema. Kiroshi Optics. Lo mejor que tengo, y debería ser correcto bajo las circunstancias. Ahora volvamos. Kiroshi! Wow, Vic, nada se da en el mercado. Hmm, parece que podría llegar a ser fácil. Le dieron mi palabra que te pagaría. Pero esto, puede ser demasiado rico para mi sangre. Vamos a trabajar algo. Ahora mismo, estoy solo para asegurarte de volver a una pieza. Eddie está en la mano. Eh, estoy empezando a realizar la comprensión de los mecánicos. Eh, estoy empezando a realizar una solución de los mecánicos de la casa. ok ok sistema ocular vamos por el sistema ocular ponemos unos mejores ojotes que pido todos son cyborgs casi eh si se ponen a pensar casi todos son cyborgs cyborg pong a ver y como cuanto le pongo de pito en la méns terms any surveillance cam will capture your faces a blur just remember your body will still show up as crystal clear mmm this should do the trick talks to karoshi tech too i'm ready carve away excellent let's do this so what's new in the life of victor vector yeah if i'm being honest not much and that's fine with me i used to live in a world where all that mattered was who's who what's why how's why one day i just dropped it and never look back i'll never be a legend in this town i've been sleeping nights ever since just like that thanks now a bit of anesthetic and i can start cutting i don't know if i'm going to think about something different i don't know if i'm going to think about something different do you want me to think about something different okay let's test this and watch the magic and action linking you in you might feel a little discomfort at first blurred vision low contrast glitches ¿Ya está? ¿Por qué nunca? Ah mira ahí viene ¡Pull! ¡Frente! ¡Parchevo desde la policía! ¡Nice! ¡Parchevo desde la policía! ¿Puedes verlo? Es hecho y se terminó mientras echábamos tu implantación. Y un subjuego completo en tus circuitos. ¡Jabar al criter! ¡Estas de la cirugía certificada! ¡Fíjate, Victor! No es malo. No sé qué decir. ¡Vamos a tomar esto y recuerda la dosage! Dos híves ahora, y otro dos en una hora. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Puedo pagarle una vez al güey? Hernández, ¿sabes que en los tiempos de Malone hubiera sido en las paredes? Ahora, cada último luchador tiene una línea de escala, absorbe 75% de cada golpe. Bien, vamos a poner un pin. Ahí tengo a Vector. Ok, lo que yo quiero saber es cómo puedo abrir... ¡Ay, acaricieron un gato! Bueno, les decía... ¿Cuál le doy deuda a Víctor? Déjame le pago. ¡Ah, son 21.000! ¡Ah, qué güey! ¡21.000! Le debo, yo solo tengo... 6.000. Este, ya te habito... Bueno, ahora, las misiones. Quiero saber qué pedo con las misiones, base de datos. ¿Fueran para checar las misiones? Salita, tengo que meterme aquí para checar las misiones. ¿Cuál le doy deuda a Víctor? ¿Cuál le doy deuda a Víctor? Hmm, tu chakra del corazón parece un poco de acuerdo, bebé. Puedo liberarlo para ti, pero tienes que mirar a los niveles negativos de energía. Y evite los ricos de ricos, cualquier cosa de ricos. ¡Ah, gracias, Misty! Ví, yo, escúchame. Hablaba con Dex mientras estabas en el doctor. Él está esperando en su riqueza, para ti. No hay que descargar a donde está parado, cerca de los hamburgues de Gramsci. Ok, lo haré mi mejor para nos hablar. ¿Cuál le doy deuda a Víctor? ¿Cuál le doy deuda a Víctor? Víctor, eres la primera persona que se va a ir aquí por dos días. Y dos días atrás, fue un hombre pizza. Se own. Las gente en esta ciudad. Ellos perdieron sus conexión espirituales. Pero, bueno, sabes, estoy aquí para 그렇arles, no la otra forma. ¿Ay, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? V, escucha. Tengo esta batería delicada. Por eso te llamé. El número de ataques de ciberpsychos en esta ciudad está en el río. Probablemente no es noticia para ti, pero este tema importa a mí, por algunas razones. Hay personas que dicen que la ciberpsychosis puede ser tratada. Y sé exactamente cómo suena. Pero creo que incluso una terapia no prometida ¡Hola de nuevo! ¡Hola, ejército de nuevo! Si te daré un comentario sobre un ataque posible, te daré una llamada. Tal vez puedas investigar antes de que el ataque de Max caiga la escena. Pero recuerda, no estás ahí para ejecutar a nadie. Trate de incapacitar al ataque, y enviaré a alguien para pegarle. Espero que todo sea claro. ¡Mmm! What is life without its body?! What are the beams of the Net if not souls from beyond our plane of existence? Se busca por robo de propiedad corporativa valiosa. ¿Ella? No sé si tiene el registro. Este güey, qué pedo. ¡Ah, qué pedo! ¡Chats, saquen algo! ¿Qué pedo con este gote y se me entró? ¡Ahí está! ¡Esto es el voto! ¡Sácame esta! ¡Ay, no! ¡La reina Lilith! ¡Eh, ya volví! ¡Hola, Gael! ¿Cómo estás? ¡Esto es el voto de la humanidad! ¡Tú preguntaste! ¿Quién abrió estas puertas inolvidas del abismo? ¡Ni no lo preguntan! ¡Y te respondí! ¡Los necromancers de Alpha Centauri! ¡Ah, gracias! ¡Es! ¡Severpsicópatas! ¿Cómo sería encontrarse verpsicópatas? ¡Qué vulgar! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Eres hablando de cosas vulgares! ¡Aaah, a ver! ¡Aaah, a ver! ¡Vete con Dex! ¡Venga, güey! ¡Ah! ¡Vean, está bien culero! ¡Porque tengo que, literal, ir para acá! ¡Solo para... ¡Carro! Gael cambió, ya no es el mismo ¿Qué le hicieron? No le dieron dinero Y por ende No puede suscribirse a Yara ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, güey! ¡Venga, con una bomba! ¡Venga, güey! ¿Es qué pedo con ese bug? ¡Uy, no! ¡A robarles! ¡Uy, no! ¡A robarles! ¡Uy, no, papi! Para mí ¡Muchas gracias! Los hombres no se embarazan Ay, no Gael Acabas de decir Yo acabo de ver en la tele que un vato se embarazo Hombre, ajá Ay, no, me vas a golpear Ah, mira, como en el trailer Más carne que hueso Matarme a los 27 Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué soy? ¿Qué? Le Coca-Cola Le Coca-Cola Me vienes sin afilación, verga Aparte de todo eso Tengo un pequeño lugar especial Solo Pero vamos a ver ¿Qué es el trabajo? Es un prototipo Un biochip para ser preciso Trabajo para grabarlo Simple Sí Creo que pertenece a un corpo Arasaka No es un problema Trabajo para grabarlo ¿Qué es el trabajo especial? ¡Más carne! No te estás jugando Tengo un sentimiento que esto podría ser un principio de una amistad hermosa construida en muchas de mis sueños ¿Tienes trabajaste esto? ¿Tienes un plan? Dos cosas Gracias. 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 Roy Sky, ¿qué es lo que es? Un psicopata, un tipo de amor Un gran club en esta ciudad Yo te lo daré, excepto un poco de sus otros miembros No importa los estados, me lo daré un amigo y asociado Durante una industria como un hombre que intenta Lo va a dar hasta la una o una media Es porque estoy viendo como habla en la internet Y para las dos Según a como estuvimos ayer A las dos se me va a volver a ir Y se va a tardar unos 20 minutos Yo pensé que no iba a pasar De pedo De pedo Me parece el Keino, ¿no? No, parece el Keino Jeje Ah, pero es que el huella no sale Ah, la verga Oh, lo juro Aquí estaba Jaxter, hablar con Dex He he, cortito es un gran problema Literalía, ¿no? Ya No, 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 no No, no, no Ya No Puede que nos ponga en un poco pequeño Kings Hora de preparar Creo que Antes de un trabajo grande Antes de un trabajo grande Es este botón de combate Bot Prototo Militario Maelstrom Clep Entonces Dex Pai Para tomar Dex Dex Antes de Dex 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 en la gestión. Sí, he escuchado de eso. Royce vs Brick. Hostile takeover. Dex quiere hablar con Royce. Gave el deets a algún agente de Militech, pero no sé cuánto ayudó a ella. Ha, chingón. Chingón. No se siente emocionado. Royce, ¿qué sabes de él? No se siente emocionado. Chunkies snort junk. Royce snorts chrome. Luego hay otra cosa. Tiene que conocer el cliente que puso el trabajo en la mesa. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Qué hará Dex? ¿Rida en su limón, chat chiques en el holo? Si. Dex quiere conocer a alguien en la crew. Dex me dio el nodo. Dex debe saber lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo quieres jugar esto? Maelstrom o Parker, era primero. Hey. ¿Ai conmigo, Mono? Si. Vaya el amor de ella al helo. En ese caso, me voy a hacer todos los alimentos. Tengo mi naranja a la tribuna. Eso es. Hasta luego. Se fue por un rato, se lo cheque, también hay Yerian Pero a las 18, ah mira podemos ir ahorita Dejo esta Para el carro A la madre este pe... Me como me estropeando la verga Vámonos Gotti señores, Gotti Dame, a ver Te la vas a necesitar Oh muchas gracias, gracias Si, eso ya está Quiero cambiar la cámara La madre No quiere cambiar la cámara y nada más no puede Espérense, acá atrás había algo ¿Cuántas de 100 de horas de juego? ¿21? No manches Yo creo que ni llevo nada Llevo 6 horas jugando Estoy seguro que no llevo tanto co... El día No jesco No jesco No jesco No jesco No jesco No jesco Ay, a ver Y Taki Kenmochi Así que haz tu fixer a un solido y neutralizarte su a**, ¿sabes? Deeds conectados ¿Cómo vas, amiguito? Hola, TakaCat, ¿cómo estás? Pues aquí ando, creo que llevo 5% en 6 horas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Virga! 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 ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Vamos! Señora, está bien. ¡Hilad! Yo la salve. Con mi laptop y le quiero soltar un perágrafo suave. No mames, no mames. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilídate, güey. Digo, este... Si termines soltando el chingazo, vas a terminar con problemas más grandes que el chingazo. Eso es todo. ¡Ojo! ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Las mujeres y los hombres de tus sueños. Los actores de actividad A-listas, no se deshacen, no se deshacen, no se deshacen, no se deshacen, no se deshacen o no se deshacen. ¡Oh, tuve! Se deshacen tu corazón y deshacen tus nervios directamente de tu cuerpo. ¡Como los que quiero que me donen! Oigan, a la una, a la una me voy. Me pondré a jugar Genji. A la una, porque quiero acabar mi tarea. De hecho, además, ¿quiero guardar dentro del juego? Un poco en el table, ya sé. Güey, yo quiero perder mi personaje así. ¿Voy a reiniciar el juego? No sé. No sé. No sé. La puerta está abierta. Espérame, me va a pegar mi vieja. Bienvenido a Lizzy's. ¡Ay, qué suave, qué suave. Tienes un trabajo honesto! ¡A pegarlo, vieja! ¡Ojito! ¡Amigos! Está gustando el juego, está chido el juego, pero quiero reiniciar todo, pobre el personaje No me ha pasado tu amor Buenas Vamos a tomar Vengan, me puse pedo Ese es el tráiler Sí, este es el tráiler Un poco de guampa ¿Cómo están chicos? No mames No mames Como quieras del juego, dice Mika que no pasa nada Ay, no Un momento incómodo, wey Pasadísimo de verda Así son madres a huevo Dile ahora a tu jefa, no hombre, que le va a decir a mi jefa Bueno, 100 bits y le hablo a mi jefa para que vea como me están bailando en el table dance en la agenda Que de hecho, pinche jersa huevo Y la ejerza me había dicho que me iba a ayudar con el puto guión De hecho, yo estaba viendo si usaba un contacto para ir al canal de mi jefa No, y el mediano no conocía que no iba a dar la gente Yori y llegue a Night City Todavía era en las relaciones De hecho, él es el padre de Arasaca Es el padre de Arasaca Ya no vuelvo a dar al agua, es que pues es como que que grande, no No hombre, ay, te queremos todos amigo, besitos Ya voy chicos, ya voy a acabar examines, además acabo lo de mañana, las cositas que tengo para mañana, bueno hoy, y ya tengo un chingo libre Hey no mami, estoy haciendo, no mami, esto es que grande, es que viste, es que no no lee y pues no sabí Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué puede ver los ciberspaces de la ciberspaces? Eso no es. No es. No es. Pero... Vamos a hacer un poco más rápido. No es. Y el caso es. Veremos por ti pronto. A medida que estemos terminando con el auto. Ok. ¿Qué es el siguiente? Ahora viene la mejor parte. Follow-me. Tengo algo para ti. debería ayudarte con el plan. La brain dance de la clases de Comerci. ¿Cómo debería un brain dance ayudar? Necesitas factos, no trills. Creo que los BDs son solo buenos para fondos. ¡Gracias a ti en esas botas! No, puede ser un herramienta muy útil. Bueno para... Eh, me recuerda eso a... ¿Cómo se llama? Hay un capítulo ¿Recuerdaba a estas viejas? ¡Eh! ¡No mames! ¡Ojo! Las Mug se llaman ¡Buenas! ¡Estoy simplemente comenzando! Ya se ve toda plástica, toda robótica ¡Puede! ¿Pero decir que tú has grabado esto? ¡Ja! BD-REC implant ¿Por qué? ¿Te objecas? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¡Puede! ¡Llego! ¡Dónde está! ¡No le voy a cancelar la Amazon! ¡Ay no! ¿Pero por qué güey? ¡No lo cobraron a mi jefa! ¡No güey! ¡Y F! ¡Y F! ¡No mames! ¡Esta narra de cámara! ¡No me he osób en toda mi gente! ¡Ok, vamos! Es un compas Ni pedo le doy dinero Perdimos el veo de mi hermana y estamos viendo el pipa que cool Es el último Amps sensorial, acústicos y emotivos de monitores, es un hardware de la pared Sí, la mayoría de ellas es customizado, la única cosa de la fábrica son las casas ¿Modellos de ti mismo? ¿Qué piensas? Un traductor de expresión, Fuyutsuki, ¿verdad? Pensaba que las matrices en esa serie eran malditas Estaban, pero comprobar las matrices es muy simple Y este fue el único modelo que suporta adicionales ¿Qué? Bien, bien, bien Compañé tu PDF ¿Qué piensas? ¿Lo hará? Aún bastante raro, pero sí, debería hacer ¿Qué piensas? V tiene que ir más profundo, eso es lo más importante Así que, vamos a calibrar Hacemos una internet Esta capturadora que me prestó el día se funciona a toda madre Se me dice que me voy a animar a comprarla También se me dice que yo me voy a comprar Pero también tengo que comprar el regalo de Ricardo, güey El que tiene D en bruto Ya me quiero comprar de 500 Apropiado, sabiendo que sean bien para hacer Debería traer sentimientos y impresiones Nunca tendrás la oportunidad de experimentar Seguirías por ahora mismo Voy a tener el separador de HdMIs Ya, güey Envíame la foto, güey Probablemente también la compre Por si acaso Es más como una virtud en Viro Tienes que moverme alrededor, mirar las cosas en detalle Los editores usan esas lágrimas para pescar por juiciosos y nueve milagroses A ver, pasenla, güey Tienes que crear tu profil sensorial primero Perfil, ¿qué? ¿Qué? El modelo de tus percepciones y emociones Si no... Tus sinapses son como locustos en un frío profundo Pero no vamos a... Ok Oye Gael, ahorra 950 para el pase, güey, si quieres Y... Yo te lo doy en alguna quinta que quieras Van a andar porno, no mames ¿Crancar los orgasmos? Más como, cortar todas las otras cosas El negocio de Hawking es como usual para estos chicos Elas mentes se mudan A las listas de gastos, aniversarios de los esposos, pagos tarde, lo que sea Pero incluso entonces, puedes refigurar cosas Moldar la emoción Un segundo, necesitas obtener el dolor de la situación Sí, es un tabla Ok Todo listo Necesito testar tu profil primero Tocando en un sample, baby Puedes usarlo para conocer al editor Ahora, déjame ver ¿Dónde podemos...? ¿No puede usar solo mi grabación? ¿Por qué pasamos tiempo? ¿Así que no nos riesgamos a nuestros negros? Sides no va a tomar un segundo Tengo algo aquí Una película que se llama El Vengador... El Vengador Fantástico No, no sé si, El Vengador del Futuro, algo así Me recuerda mucho ¡Hostias! ¡Hostias! Ok Está cargando Ah, la verga, está chido el juego O sea, el chile sí está chido Nada más que ahorita ya me desespero bastante por Por lo del internet y por qué Quiero acabar para Hacerle estas madres ya de la tarea Este Se me hace que voy a hablar con RealRoc Bueno, a ver, este, dijo que Hasta que la desocunte Se lo va a realizar la capturadora Vamos a salir, y vendemos el BD a los psico freaks En el estudio Tengo, tengo Y recuerda, todo está en un plazo Se encontrar un extra para un adrenonio Ok, vamos a ir ¡Suscríbete! 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 No te dan el dinero tan rápido ¿Quién me mató? Ah, les digo, se me hace que voy a reiniciar el juego Para hacerlo un poquito mejor El personaje Así que sí, no fueron 6 horas Pero luego las hago Es que iba a iniciar más temprano Pero La verdad es que estuvo bastante cool el stream Me gustó un poquito Está chido el juego La verdad es un juego que le debo de tomar bastante tiempo Si todo sale bien y me compro la capturadora Vamos a tener mucho de este juego Y de otros juegos Un flash de Intento Puedo sentirlo, ¿me acuerdo? Confía en mi, la verdadera muerte No estoy seguro de eso Estás bien Chingado, perdón, amigo Todavía tengo que acabar la tarea Tengo que, este Cortar partes de De esta madre para iniciar el Bueno, esta madre tal vez se quede pendiente para Subir No sé No sé No sé cómo ocupo hacer O sea, tengo un chingo de videos pendientes en el canal de Gameplays El pinche video de Cyberpunk, güey Que subí al canal Ojo Yo lo edito, no me queda No te preocupes 17 visitas, 6 horas, güey Cuatro likes Ojo, es lo que quiero No, no ¿Puedo pasar un poco? El plan es simple. No te preocupes. No te preocupes. Ok. También puedes resaltar la grabación. Eso te llevará de vuelta al principio. Probablemente. Ahora para algo divertido. Esto es por lo que te llegaste en primer lugar. En el modo de análisis, puedes ver y verlo incluso los detalles del enviro grabado por el BD-Roller. Focuse en el calor. El arma que este gonk obtiene de su amigo en el principio. Ahora escanezlo. Platico y simple. No hay algo extraño. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo van a dandernder y verlo. Ahí está la arma. El arma, ¿no? Ok, justo aquí ¡Ay, mero! ¡Ven que me encantan los subtítulos! ¡Órale, carnal, ay, mero! Para ver las fuentes de los señales de la grabación, cambia al lado de la audio en el editor. ¡Vale y proba eso ahora! Ok, bien. Ahora deberías ver varias señales de sonido en la empresa. Puedes elegir una y acuérdela. Un pack de cigs, un caso de brosef, y un par de zapros. Ok, tenemos con ustedes dos flavors. ¡Cutty y Serpente! ¡Todos! ¿Entonces, ¿tienes pensamientos? ¡Increíble! ¡Seriamente! ¡Esto es lo que estaba pasando por ahí! ¡Ahora está agarrado! ¡Vale, vean cómo la grabación de las plantas trabaja! ¡Van a pegar todo! ¡Todos los elementos en el fondo! ¡Ahora un editor los tweak y los hace pop! ¡Sigue jugando con el sonido! ¡Explorzalo un poco! ¡Vamos a seguir cuando te vas a llorar! ¡Quiero ver quién lo mató! ¡Vevan desde eso! Hay una parte de acá. ¡Ahí está la madre de Adakia! ¡Quiero ver! El ruido de aquí. ¡Oye! Uy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora a la boca! ¡Qué de las gentlemanas! ¡Va a a la recheta! ¡Cuándo se me da gana losromeos! ¡Ah! ¡Ahí está Thoseicos! ¡Ahora a la estrellas! ¡Vamos a ver! ¡Pero ver! ¡Vamos a la verdad! ¡Ah! ¡Cantarece! ¡Vamos a la revista! ¡Cantarece! No quiero hacer esto No quiero ¿Ah? A veces puedes analizar Léticas extras en la RAM Coloca el colador en la Fiberware BASHA ¿Como qué? Ev's tiene metas tiras de karoshi que graban Infrared, para decir que deberías poder grabar siglos de la música del calor De su grabación Hola, ¿verdad? Como el modo detective de Batman Mucho de la gente que le puse a la policía La garganta en el balón Está medio confuso este pedo, está raro, pero te digo, es como el modo detective de Batman. Creo que por eso me familiarizé un poquito con este pedo. ¿Dinero? ¿Quién le disparó? No sé, pero este pedo ya me está gustando. Es mucho, es mucho, pero me gusta. ¿El amigo? ¿Su propio miedo el que le disparó? No mami. ¿Qué? 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 No mami. ¿Qué? 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 ¿Cómo te pones una baga? ¿Qué? 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 Es como los límites de la realidad grabada por el Roland BD. No confíen en nadie Bueno, vamos a acabar esta parte y ahí muere ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la madre! Lo que decía, no confíen en nadie, ni siquiera en ti mismo ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Vamos! Se nos están atando en streamear ¡Pero se va a acabar la tarea! Yo pensé que iba a poder acabar un poquito más de tiempo ¿Qué pasó? 20 segundos Es que si iba a ser las 12 horas, pero ahorita están empezando a asustar con tareas de que Wey, ¿cómo estás esto? Wey, ¿esto? Y es como que p***a wey, yo pensé que iba a tener esta mañana Entonces, este, ocupo su hacerlas Por cierto, ¿alguien sabe de hongos? Pregunta Porque va a acabar un pía Hola, ¿qué sento? I said no He'll have my head for this Then, you should Oh, cripto sure They'll have my head for this Then, you should perish for a good cause But make yourself comfortable I need a minute to finish Listen in on that conversation, V I need a minute to finish El programa es todavía en el trial fases de la defensa de los nuevos CIMR. ¿Se refiere el anuncio de los que me trae? El de mi cabeza para ello. El de mi cabeza para ello. Entonces tú vas a perirte por una buena causa. Pero... Si te ha dejado de sentir bien. Si me ha dado un interés en este proyecto, él puede explicarle las razones. Mi padre es un desvanejo. Visuales y lógic. ¡Hongos mágicos! ¡Qué! ¡Hombre! Es que ocupo de esa información de unas weas. Ya saben cosas de biología. No. No, no... I need a minute to finish. The program is still the trial-faz, we cannot take it to... We'll shall see soon. I need a cease-faz, do- See thatî loof, yes? Are we cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He has taken a particular interest in this project... Él puede explicar el riesgo de ello. Hay que ser. Hay que ser. Hay que ser. Hay que tener que ser controlado. No existen nunca. No hemos visto eye-to-eye durante 20 años. Estoy seguro de que lo queremos ahora. Cuidado el documento. El Relic requiere determinado condiciones adecuadas específicas. Tienes que te enviar. ¿Has escuchado? ¿Puedes ver el papá? Hay que estar cerca de aquí en algún lugar. Vamos a ver. Oh, got any candy left? Oh, no, no, no... Ves, a ver chingados tendrás un pinche documentación ¿Vale? ¿O? ¿No hay? ¿Vale? ¿No hay? ¿Era? ¿Qué es la? ¿No hay? ¿No hay? ¿O? ¿No hay? ¿No hay? ¿Era? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! En un segundo... En un segundo... En un segundo... En el segundo... Esta es una... ¿Tienes que estaré aquí? No estoy... Estoy aquí ya. no mames lo que tiene un correo de alargamiento de penes con anuncios de nano gel de alargamiento de penes una estafa los geles normales no pueden estimular el crecimiento de lo que para el aumento de pensión del tratamiento hormonal erecec y los esperen tan solo siete días y éste es y éste y éste y éste es que hay uno acá quiero ver de rito perfecto a Ah, te gustarás esto. ¡Ah, huevo! ¿Puedo acercarme a este güey? No funciona ese producto. Me quiero acercarme al puto producto. Puto producto. Es el DotaPad. ¡Oh, mierda! Es como si realmente... ¡Ve! ¡Suscríbete! 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 Mira la graba. Creo que dentro del micropelje... ¡Oh, mierda! ¡Eso es lo que debo de escanear! manual details a special tip-controlled container relic needs to be kept real cool so chip's got to stay in the freezer yep could damage it otherwise okay switch on thermal layer detection in the editor should be easier to spot where your nogus keepin the chip loaded, safety's on good to know though once you're in there don't forget about that iron La pista térmica Ah, esto es nuevo, la pista térmica Vamos a ver Se pone caliente Se pone caliente Se pone caliente Se pone caliente Lo siento Se prende la pista ¿Vale? 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 ¿Quieres un momento? Es demasiado bajo, podría fluctuar. Pero es un buen intento. La cámara está llena de nuevas tecnologías. Sensores de sensores, activadores de calor, IFF. ¿Estás suficientemente para matarlo? Mucho más que suficiente. Me lo estoy pasando poca madre. Perdón. Estoy checando este pedo. Es que les digo que es un juego que es de... ...bastante rato, ¿no? Mucha gente dice que 21 horas es lo que dura la campaña. No hagas mis huevos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Ah, mira, aquí hay algo. No, 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 no. No, mami. Es un pergo. A ver, en esta madre de aquí. Un poco. Se entera. Ya. Ya voy. Ya está este pendejo. ¿The and 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 por aquí por aquí me marca algo Pero la pregunta es ¿Qué? ¿Qué me marca aquí? ¿Qué es lo que debo de ching chingado? ¿Debo de ver aquí, güey? Oh, ya vi. Jeje. Air conditioning. Standard model for hotels of this caliber. Timp matches that stipulated in the dock. Oh, mames. No way the chips hiding there. Too risky. Timp fluctuations. Risk of damage. A ver. Yo me vine porque puedo investigar algo más. La pregunta es ¿Qué? Oh ya vi que puedo investigar, cámara de sensores de movimiento, torreta automática. Vamos a regresar todo, vamos a regresar todo, vamos a regresar todo. Creo que ya entendí como funciona este pedo. Entendí. En las líneas de arriba, en las líneas de arriba viene, este, en que lugares debo de investigar. No me imagino si hubiera investigado todo. Bien, por ejemplo, viene que debo de investigar el sistema de alarma. Vamos a ver Detective Awey. Muchos de sedes caen en este cifo. Déjame generar claves. Puedo forjar sus sedes. Parece que todos sus sistemas de seguridad están relacionados con la subnet de hotel. Necesitamos el Flathead. No hay otra manera de cerrar estos sistemas. No podemos llegar alrededor de nosotros mismos. No, por lo menos estoy fresa de ideas. Si, solo puede ver, hay otra manera de despedir. No hay otra manera de despedirse. Y ya se pierde. Mira que en el fondo va a poder, tenemos el PES. No hay una 시 protección con el PES. A ver, debes bajar la campana. Comparte el techo de 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 la campana. Pero... Más bien. Necesito dejar el truco de la campana. Tengo que intentar que se acabe. ¿De qué? De verdad, dice que hay más. Pero ¿qué hay más? ¿De qué? Parte de arriba. Parte de arriba. Quiero... ¡Ojo! Bien. Grabé el Hitsig. Que se mezcla el espejo de los docks. Ya sabes quién tiene el caso aquí. Guaranteado. Está bien fumado. En efecto. Está bien. Parece que tenemos todo lo que necesitamos. Quita de la edición. Espérame, espérame. Ya me vas a decir... Que me falta investigar una pinche cosa, güey. Así me falta investigar una pinche cosa, güey. Y aquí no me voy. Investigar qué chingados es lo que me falta. Vamos al güey que está bien caliente acá. Una pinche tetera de acá. Es que me falta. No sé si es stream porque me parece que... Sí, se me... Ahorita se me cortó el stream. De hecho, ahorita ya debo de apagar. Porque luego... Una. No alcanzo a acabar mi tarea. Y dos. Se me va a volver a apagar el stream. ¿Cómo se me apaga el stream? Este... Porque ya es hora. Ya... Haz de cuenta que... Se me cortó el internet a ciertas horas. No sé por qué. Es un pedo. Es un pedo. Un pedo ahí. Necesito un minuto para terminar. El programa está en el... No se puede en las doce horas, amigos. Vale, que fallado el día de hoy. Pero... Despuesito si me aviento. Un buen doce horas. Muchísimo mejor. A todos ustedes. Pega, güey. Cuán chingudos que no está... Está el chingudo. Ya vamos a seguirnos, güey. Ya gané las doce horas. ¿Cuántas fueron, Ninti? Está bien. Hombre, se fueron volando. A mí sí, güey. Fueron... Ocho horas, más o menos. Si no me equivoco. Ocho horas... O a ver, empecé a las seis, seis... Siete. Oh, la madre. ¿Para que quiero cagar? Ah, aquí ya puedo poner pausa. Ah, guardar partida. No puedo guardar la pinza partida. Hace el hosteo de muchas personas. Twitch, que le tomamos el directo. No, no fue Twitch. Fue la... Fue el mismo internet. Fue Easy. Sí. Ah... Camino de cadáveres. Necesitamos la... Pero... Si... Eri... Judy... Evelyn, por favor... Vengan... Vengan... Es claro. A levantarse. Me van a correr de aquí, raza. Me van a correr del table. Ay, que la chingada sigue el puto table. Me gustó la morra. Está un mapa. Lo voy a pensar. Verga, güey. No, vas al fin de esta guerra. Ah, güey. No vas a... Eh, que voy a seguir. No. Verga, güey. Vendigo. Rombfach. Enf같ねぇ. Vendigo. 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 Vendigo.